Muy contento, la verdad estoy muy entusiasmado, me siento orgulloso ser parte de esta elite de jugadores, de este cuerpo técnico, de esta afición y de esta institución, entonces vengo a dejar todo y estoy, como te digo, muy contento. Claro que me ilusiona, estoy, como te digo, muy contento de llegar aquí, creo que los jugadores que hay, el cuerpo técnico que hay, la directiva que hay, que se haya fijado en mí, estoy muy contento, creo que vamos a pelear por un campeonato, yo vengo a competir y creo que la competencia eleva al nivel del grupo, entonces eso sirve para el grupo y lo importante siempre va a ser el grupo, que el grupo esté en los lugares que se merece Tigres y así creo que vamos a lograr grandes cosas. Creo que dejar todo, cada entrenamiento, 24-7, ser el profesional que me trajo aquí y creo que día a día pelear el campeonato, entonces creo que si día a día hago y hacemos lo que nos compete, creo que podemos con este plantel llegar a una final y a la afición, que la verdad estoy sorprendido de esta afición, darles un campeonato que esta gente siempre se merece un campeonato. ¡Gracias!